Para Malditos Gases, Sayaco, Saico, Tavo, Brian, Chendito, Gilo, Puro, Fandama, para Miguel, esta noche, para el Posh, y niños malos, tus aingados, que te acompañan, próximo 28 de octubre, en honor a Zanguda, César Juárez, Tepeyanco, allá nos vemos totalmente gratis, totalmente gratis, y un beso les vamos a cobrar, Cati, Locos, Crazy, Barrio, Pandama, La Habana, de Jaltipan, Organización 3, Plus, Armiki, Huichito, Reishi, Popi, Dibuki, Giovanni, Chiqui, Rivera, hoy en la tierra, Pandama, Sebel, Tus Aigaos, para guerreros, de la libertad, siempre serán los mejores sonideros, Para Bufones, Rebeldes de Metal, Batos Gomba, El Rino, El Lúa, para Zacateco, Niñas Mal, Reinaremos, Hermosa, Huguito, Bonito, Pequeña, Galaxy, Batos Gomba, Mario, Calavera, Pinky, Ramisa, Darni, Pony, Kendra, Rambo, Bebé, Kiris, Ni con vino, ni con cerveza, Roberto Salas, hoy con César, la Organización LDC, Munra, Roberto, contigo, Maldito Morrison, Chendo, Clever, Yoga, para Dani, y Muro, Malditos 357. Estos temas son los que le gustan a la ciudad de Nueva York, se los mandamos directamente con Balán Guerrero y el sonido Allison de Lupe López. Ya te olvidé, vamos a bailar enamorados, mal correspondidos, se llama Ya te olvidé, vete mujer, no vuelvas más, vamos a buscar pareja, ya te olvidé. Te lo juro, te lo aseguro mujer, ya te olvidé. Ya te olvidé, vayas. Bruno, Intinulín, el gigante, el sonido ámbar del Peñón, Marranero, Nacho, Chucho, Guiro, Marín, como dice, foto, mil vaciones, púos, toda la maldita 16. Niñas inalcanzables, niñas Pancho, María, Samanchito. Patos, Jomba, Cobra, Viri, niñas Kinder. Yo te olvidé, yo te olvidé. Organización Barrio Panamá, Luis Perea, Don Lucas. Tati, Mochi, Johanna, Lupi, Morelia. Johanna, Laura, Dani, Silvia, Grupioso. Ismael Chava, PBC. Todos los niños malos, rapa, Isma, hermano. Chino, chacal, coreano. Y ahora, ¿qué pasó? Ismael Chile, Jacky, Tati, Lulco. Y sin querer. Amos de la noche otra vez. Cucos, picos, polas, padres, nanos, huichos, osos, lanza. Sentimiento. Chicos van a la colonia Guasal, la zona sur, Puebla. Vimos de ayer los chamacos de San Anazo, orgullosamente. Creas que me quedé. Maldito Morrison, acaban de llegar, Cleve. Chendo, huichos, piso. San Jekes, CBL. Que me quieres. Ya te olvidé. Soy feliz de verdad. Payaso del amor. Mayo Sónico. Yo va, mascota, reino, Tancho, Pulga. Ochi. Ya te olvidé. Incorregible Camila, chicas, winner. Mote Bonapai, Nueva York. Samachita, Dani Darki. Gérmenes de Toluca, Cito Chicha. Panamberos. Hermanos Rombero, Neto Chido, Panamá. Tierra de las Águilas. Memo Quint Morros. Papalona en las calles. Calle Nazi Elizabeth. Samacho de la Siala. Manito Morrison. Chendo. ¡Eh! Horro de la María. Los Reyes de la Siala. Bados Comba. Chicas. Jessy Irra Comba. Piernas Tocho Morocho. La Magdalena. Conejo su hermosa Johanna. Cébeles de la Siala. Zapa. Chavitos de la Cuatro. Sonido Arco Estéreo. Carlitos Guerrero, Choregas, El Base. Otro sonido. Pelusa y Vieles de la Siala. Cico. La historia sin vino, un amor inalcanzable. Lalo, Adri, Panamás al Cielo. Niño Sin Amor. Hoy te lo digo por llamar. César Dile que la amo Zebra. Yo te olvido. Su amor Daisy. La Prindice Javi. Organización CDLV. Sabe lo que sentí ayer. Yo por ti. Champú Azapachuca, Panamero. Pollo de la Siala. Pollo de la Siala, Lucerito, Tlaxcalancín. Yo por ti. Y no es Quilera. Venga. Y sin querer. La 18. Ripana, Popeye, Pillo, Calavera, Irra. Y por la Siala. Chucky, Blanco, Gato, Jessy. Y en el cimiento. Intruso 10. 6. La Siala. Pollo de la Siala. Guadín Dali. Y si venía aquí creas que me quedé. Y tú tenás que me vuelva a enamorar. Ahora tengo un amor. El Pequeño Dilan, su amor a Abby, Chucky, Sevela, Tlaxcala. Ya te olvidé y volveré y volveré. Niños sin amor, San Manchita, 23 de diciembre. Farnama, más el aniversario, todo confirmado. Vatos, gomba, toro. Ya te olvidé. En tu cabina, mi saludo. Vete, mujer. El bileta, en la nación, Arely. Siempre mi corazón a la ver a Vatos, gomba. Para mi princesa, hermosa Nixa. Del cachorro, amor. Vatos, gomba. Mario, su amor, ojito. Bonito, niña, el mar. Organización Avanzal Loco. Galaca, chamaco, 0, cuando cortesía a Mario Vatos, gomba. Manda unida, maldito, morro y son niños sin amor. Mandasma. Darío a San Pilaterpia. Dulce. Yo te olvidé. Aunque no lo... Todas las niñas, killer. Otra que no baila. Mirillana, Fanny. Yo te olvidé. Un septiembre, tres, vagaron unos angelitos. Por desgracia, se llevaron a mis abuelitos. Carlos Cruz, San Cielo, Panamazo. Hasta que se canse. Hasta Chinangla, Puebla, sección tercera. Lo dice Lupe López, mi abuelita. Sarita. Chinangla. Sección tercera. Ese es mi celular. Ese es Lupe López. Nuestro amor como el sol. Amor inalcanzable. Adria Chilo. Y pretendá que me vuelva a enamorar. Ahora tengo una mujer. No venimos en tren ni en coche. Apoyar a la chingona en la noche. Ya te olvidé. Manita dieciséis. Uno, dos, tres. Ocigosos, otra vez. El buche. Sanacruz, Guadalupe. Ya te olvidé. Me va a ir a Farnama. Se me le daba aire con eco, boligoma. Pecha, Chucky, Lano. Oso, Mireya, Intrépido, Forever. Ella no te quiero ver. Como tú te luces, fino, gordo, charol, burra. Y aunque me busques, yo no te quiero. Amor de la noche, la mejor organización. Madre, Cuco, Pico, Bola, Cenaro, Huichote, Vivi, Chivoso. Lanzariego, Patachín, San Machito. Hermosa, Huguito, Bonito. Dígame, Marza, Gardelco. Mexalapa, Chigazomba. Paragordo, Charal, Monra. La 18, Papo Pérez, Pillo, Calavera, Charmencito, Flaco. La 18, Papo Pérez, Julio Víctor, Julio Víctor, Marcos, Rojas. Saludos, Zeperino, Rafa. No te olvides. Lili, Dulce, Janis. Aunque no lo creas, te lo juro y lo aseguro. Paragasti, Charly, Amor Inalcanzable. Locos, Crazy. Mi compadre Roberto, Sabas. Ay, Nen, no. Bebé, Chango, Yes. Yo te olvidé. Mi Aigada. Matos, Winner, el famoso Chirola, San Juan Juan 5. Yo por ti. Maldito Morrison. Yo Gachendo, Huichot, Clever. Yo quiero tocar. Mandaba 23 de diciembre San Francisco desde la Noca. Y sonido en base. Aniversario niño sin amor. En mi corazón ya no hay más sentimiento para volverte a amar. Y si vení aquí creas que... Para el sonido, Arco Estéreo. Carlitos Guerrero, Chorejas. El Vázquez. Ahora tengo una mujer. La única verdadera banda, Fandava Sevele. Uriel, Chukinolo, Eko, Poncho, Coneco. Dani, Máser, Fandava, Soberron. La gana de la Magoche, el famoso Chilos. Amos de la noche, Cuco, Pico, Piki. Padre, Huichot, Enano, Puki, Zamanchito. Toda la gente de Guatencorda. La Mixteca poblada. El ingeniero Pocorrojo. El hombre de la quebradita. De cintura. Quiero saludar a los malditos Morrison, al carne, al bocinas, al clebre, al choki, cherry. Pollo, Abismas, Yoga, Chapulín, Chendo, Huevo, Roy, Huicho, Pinocho, Kenzo, Kevin, Misa, Perra, Barrio 357. Para la banda más solidaria, 77 plus, Francén, Burra, Julio, Octavo, Pablo, Genaro, Vicky. Para los niños sin amor, Chayán, Chalo, Cubilama, Benito, Chalo, Salinas, Jair, Güero, Nenuco, Choker. Candela, Calaca, Bater, Jota, Michirilo, Candelita, Norbert, Chivo, Caguamo, Baral, Doca, Rato. Uno, dos y tres, la dieciocho, reformarse otra vez. Popeye, Canavera, Changi, Chucky, Charmincito. Qué bonitas luces, César, cómo te luces, Angelito, Forever, Toluca. El panda, el yoga, Toluca, Graf, Cévele, Uriel y su amor, Fátima. Contigo, César Juárez. Pásame el saludo, Fandamero. Para la mejor organización, Guerrero de la Libertad, Huerebe, Chaneque. Capo, Güero, Botas, Conejo, Paradrumbi y el Pelusa, Tus Higados. Puro, pero puro, Fandamero de San Miki, organización de la Tres.